Tota la lluna te robo, tota te la robaré, tota te la estoy robando, hasta que me moriré. Señorita del Balcón, écheme usted una peseta, para poder componer esta triste pandereta. ¡Que viva, viva, que viva, viva, que viva, viva la sal! ¡Que viva, viva, que viva, viva la fresca de carnaval! Señorita del Balcón, écheme usted un monedero, para poder componer el pobrecito pandero. ¡Que viva, viva, que viva, viva, que viva, viva la sal! ¡Que viva, viva, que viva, viva la fresca de carnaval! Tota la lluna te robo, toda te la robaré, toda te la estoy robando, hasta que me moriré. ¡Ay, pandango, ay, pandango, ay, bolero! ¡Ay, pandango, ay, pandango, ay, bolero! ¡Ay, pandango, 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 pandanguillo, bolero! ¡Ay, pandango, toda la luna te robo, toda te la robaré, toda te la estoy robando, hasta que me moriré! ¡Ay, pandango, ay, pandango, ay, bolero! ¡Ay, pandango, ay, pandango, ay, bolero! ¡Ay, pandango, pandango, ay, pandango, ay, pandango, pandanguillo, bolero! Y Fandango